Vamos a rentar a un monstruo en la Digweb Y además Hemos pasado por muchos problemas Desde el primer cambio Hemos escuchado mucho ruido Y además Y además he escuchado mucho ¿Cómo entraste? Dime ¿Cómo entraste? ¿Quién es ella? ¿Cómo entraste? No entiendo ¿Y ella quién es? Ella es mi mamita chiquita ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Me llamo Tú eres Aarón ¿Cómo sabes mi nombre? Dime ¿Dónde vas wey? ¿Dónde vas? Wey wey ¿Dónde vas? Los dos ¿Dónde van? ¿Dónde van, Bucky? ¿Dónde van? Ey, wey, 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 wey Cálmate, wey, wey No, wey, cálmate, wey No, cálmate, wey Ey, ey, déjete jugar con las luces Que déjete jugar con las luces Voy a voltear, voy a voltear, voy a voltear No, no, wey, 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 no, no, no Wey, 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 no, bajen más las luces ¿Dónde se fue? No, 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 no Wey, 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 wey Wey, 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 wey Espérate, no Déjete jugar, no, 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 no No, 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 no Oye, oye Ya, ya, está bien ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres de mí? ¡Uy, una zapatilla! ¡No! ¡Cálmate! 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 ¡Cálmate, niña! ¡Cálmate! 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 ¡Cálmate tú! ¡Los dos cálmense! ¡Sí, hermanita! ¡Cálmense, cálmense ahora! ¡Cálmense! ¿Ahora por qué está llorando de ella? ¡Sí, ja, ja! ¡Ella! No, es que es una niña ¿Ya? ¿Y? ¿Por qué te olvides de ella? ¡Sí! ¡Ella era una broma! ¡Ella era una broma! ¡Por favor, ándate! ¡Ándate, por favor! ¡Ándate! ¡Oye, ¿dónde vas? ¡Oye, ¿dónde vas? ¡Dónde más! ¡Ey! ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue, güey? ¿Dónde se fue? ¡Oye, güey, 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 güey! Estoy acá atrás de la casa ¡Wey, no está! ¡Wey, no está! ¡No está, güey! ¡Wey, no está aquí!